El baile musical Donny D y los Yeños de Cumbia Los amores que se marchan Y ya no vuelven Y ya no vuelven Señores, señores En la voz de Donny D Repite regalo musical de bastante gente linda Vamos a bailar Los amores que se marchan Ya no vuelven Dejan huella, dejan penas y dolor Tú te has sido Y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has sido Y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor ¡Rigo! ¡Cóbaloza mi gente! Entraven las canciones para ustedes ¡Éxitos! ¡Báinalo! ¡Báinalo, Perú! Mil amores han pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro y quedaste grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro y quedaste grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven Y si regresan algún día, ya tienes amor a cachos No regresan embarazadas Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huella, ya dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro y quedaste grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro y quedaste grabada en mi corazón ¿Cómo están señores? ¿Tan alegres? ¿Qué tal son las ocasiones? ¿Qué tal son las ocasiones? ¿Qué tal son las ocasiones? ¡Qué rico, qué rico, qué sabiosos! ¿Cómo te gozan mi gente? ¡Vamos, marido! Pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro y quedaste grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro y quedaste grabada en mi corazón Sonido, tenis Oye, qué rico, sabroso Arcoíris y borra, music Buenas, mi tiempo, audio, venis Tremenda potencia musical ¡Qué rico! Oye, qué canciones ¡Baila mi gente! ¡Date quejones! La voz autorizada de cantar esta canción Tony Lee Y los daños de la cumbia En el escenario Sabrosísimo ¡Bam! Comenzamos, iniciamos, amigos